Vamos a seguir gozando y pasamos con Francis que tiene Canta con Ganas. ¡Eso es! Canta con Ganas con lo famoso. Canta con Ganas con lo famoso. Oye, y tengo aquí dos panitas directamente de Spark TV. ¡Ey! Tengo a Mr. J, Johnny Nieves, y a el George. George Santiago. Bienvenido, mi pana. Quiero que todos aquellos que no sepan lo que es, o saben lo que es Spark TV, que me hablen qué está pasando con ustedes. Bueno, la plataforma, el primer programa de televisión completamente interactivo por la plataforma WAPA.tv y el Facebook de WAPA, que cubre todos los temas de serie de televisión, películas, tecnología, entrevistas a música y talento independiente también. Y los felicito, genial. Me lo disfruto. Tercera temporada, o sea que venimos por ahí, ya tú sabes. Están durísimos ahí, de verdad que los felicito. Es súper entretenido, así que visiten WAPA.tv, diagonal, Spark TV, y se van a enterar de un montón de cosas y van a pasar genial. Bueno, George está representando Cabecitas Rapadas. Sabes que no puedes defraudar a esa gente. Nosotros regalamos a todas las fundaciones, pero tienes que súper meterle. Quizás este sea el buleo por el resto de tu vida, pero vamos a gozar y a disfrutarnos en este momento. Y antes de pasar con Mr. J, quiero presentarles a ustedes a Rachel. ¿Rachel? ¡Rachel! ¡De Arroz Rico! Rachel, cuéntame, ¿cuándo sale tu disco? En un mes. En un mes. Sale mi nuevo sencillo. Creo que Arroz Rico la va a contratar si canta bien para que cante el próximo jingle. ¿De verdad? No sabía. Eso me dijeron. Perfecto, ¿eso es cierto, Alex? ¿Cuánto tú mides de estatura? Cinco días. Cinco días, yo también. O sea, que yo en tacos me veo así como tú. Súper pompeado de que... Mira, me están preguntando, ¿cómo es? Ok, ¿casada, divorciada, soltera, tienes novio? Viuda. ¿Viuda? Viuda. ¿Facebook? ¿Instagram? Rachel Miranda en Facebook y en Instagram igual. Rachel con C, ¿verdad? Rachel con S, doble L-E. Es como lo escribieron, mira, mira como lo escribieron aquí. R-A-S-H-E-L-L-E. Ahí está. Te encanta con lo que no es, pero se entiende de Rachel. Se entiende, sí. Pero eso fue 10. ¿Es Rachel, Raquel, no? Es Rachel. Rachel. Bienvenida a Rico. Ya, ya, chequen, chequen. Para el próximo jingle. Mr. J, what is cooking? ¿Estás bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Estás listo para cantar? Esperemos. ¿Sabes que esto también es un buleo por el resto de tu vida? Pero esto es para disfrutar. Inevitable, inevitable. Muy bien. Vamos a hacer algo. Tú estás representando a Ser de Puerto Rico y tú estás representando a la Federación Alzheimer de Puerto Rico, ¿ok? Así que les deseo mucha suerte y que se lo disfruten. También va a haber buleo, pero quiero que sepan que lo están haciendo por una fundación. ¿Y qué se lleva a la fundación? Para esa información la tengo. La tiene Camilo. Hola, Francis. Gracias, gracias. Feliz de estar aquí presentando la nueva tecnología del sistema de limpieza robots. Y hoy, uno de los tres famosos que tenemos aquí pendientes, que nos va a presentar el señor Francis Rosa. A participar y a ganar. Francis. Muchas gracias, Camilo. Y ahora pasamos con Guapa a las cuatro. Bueno, chicos, ya saben. Tengo que hacerlo. Eres mejor. Eres mejor, papi. Gracias por estar con nosotros, definitivo. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Están listos para cantar? Pues la primera canción y nos vamos en tres, dos, uno. ¡Alex DJ! Ajá. ¿Y ahora? Ajá. Usted no quiere enmoleo, ¿eh? Ahí está. Ahí voy, ahí voy. Vente para acá. El George. Ahora, ahora, ahora. A ver si me acuerdo bien, pero... Me perdí, me perdí ahora que iba empezando a dar la tensión. Cuando mi piruetas a dar la tensión, y que sea no me selló, la letra me la inventó mejor. Ahora lo fuimos, ahora lo fuimos. Súbete a mi moto. Oye, subiste y todo. Nunca has conocido un amor tan mejor. Señora, señor, no es Glenn Monroy. Tranquila, no es Glenn Monroy. Súbete a mi moto. Es el George Spark TV. Ella guardará el secreto de dos, de los dos. Ponto, punto, punto. Bueno, ya, ¿verdad? Va otra. ¡Punto, punto! Bueno, amigo, amigo. Voy pa' acá, voy pa' acá. No lo confundan con Glenn Monroy. Se parece, pero no es Glenn Monroy. Papi, te votaste. Buena, buena. Ahora, sí o sí, se me olvidó las instrucciones. No se puede improvisar. No se puede tararear la liriga. Y deja ver qué más. Eso es todo. ¿Está bien? Fue mala mía, pero tienes el punto. Tienes el punto. Es el que llega a tres puntos, ¿verdad que sí? Pues vamos allá. Próxima canción, Alex. Zúmbala. No. Se lo tengo que dar a Rachel. Rachel. ¿Verdad? Pásame por aquí. Vamos allá. Me quieren agitar, me visitan a gritar. Siento chiquito. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Díselo. Es mi situación. ¿Cómo es? Una desolación. Soy como un lamento, un lamento loli. Y un día empezó. ¿Sabes qué? Arroz rico. Aquí tiene el grano largo y el grano mediano. ¿Cómo el mundo dice? ¿Cómo dice? Y yo estoy aquí, borracho y loco. Y se lleva el punto. Y te llevaste el disco. ¿El disco? No, el disco no. Vamos a regalarte una bolsa de oro rico para que te la lleves. Muchas felicidades. Te quedo espectacular. Arroz rico, considérala. Para el próximo jingle. Yo me sentía como, es el grano largo. Yo soy el grano mediano, ¿verdad? Filmamos. Te van a filmarlo ahí. Bueno, pues, próxima canción, Alex. Pasa por aquí, Rachel. Esa es, esa es. Mi sello está fajado. Tengo un celular con diamantes de mucho guilate pa' impresionar. Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un sueño olvidado que compré con la Blacar. Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. ¡Uy! No tengo ropa de Versace, ni busco la curadura pa' enseñar. Pero tengo un par de brazos desnudos con los que te enamoro más y más. No tengo un sueño olvidado que compré con la Blacar. Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. ¡Vamos! ¡Aventura a dos manciones! Pero yo tengo tu amor. ¿Qué es el error? I got your love. Yo tengo tu amor. ¡Se lleva el punto! Yo tengo tu amor. Oye, te estás votando. Se está votando. Ya le quieren hacer el disco full aquí. Tienes dos puntos, un punto. Baby, te veo mikiando. Vamos allá. Próxima canción, Alex. Estás a ley de un puntito. ¡Echa pa' acá! A caballito de palo, a caballito de palo. A caballito de palo. Bailen por los melos, venga, venga. A caballito de palo. A caballito de palo. A caballito de palo. A caballito de palo. Madera que me dio palo, palo medio palito. Mira cómo me quiero, botado en el caballito. ¡Eso! Te llevaste el punto. Y se fue la robot de Puerto Rico para la fundación. Así que pasa por aquí, Rachel. Modélame, por favor, la robot de Puerto Rico ahí. Ahí está junto al Camilo. Bueno, gracias a los chicos por participar. Mucho éxito. Les recuerdo que Spark TV compartirá un nuevo episodio de lunes a viernes a las 8 p.m. Obviamente en la plataforma de WAPA.tv y en Facebook de WAPA. Y sigarnos también a través de las redes como Spark TV Show. Ahí está. Muchas gracias, chicos. Te salvaste del buleo. Le dejaste todo el peso al hombre, al George. Así que súbete a la moto. Bueno, chicos, vamos a una pausa y después a vacilar con Morsi. Y guajo, ya volvemos. Gana con ganas. Este es Gana con ganas. Mano arriba, Puerto Rico. Mano arriba. Gana con ganas en vivo. De mejor se gana. Se disfruta. Se goza. Mano arriba, mano arriba. Gana con.